La Ruina de Elriard La historia de Elriard es trágica, pero ante tanta oscuridad, siempre se puede encontrar algo de luz en los lugares más inesperados. La historia de este héroe es muy vieja, y todos los Elimard que siguieron el buen camino recordaron y reconocieron a su gran líder, su gran salvador, aquel que dio los primeros pasos para la supervivencia y para la reconquista. Largo fue su camino, larga su leyenda, pero siempre fue recordado en los anales de Elriard. Los bardos cantaron sus hazañas durante largo tiempo, y los maestros las enseñan a los aprendices, pues sin él, la historia de Elriard hubiera tenido otro rumbo, y probablemente los Elimard se hubieran extinguido. Pero el corazón de los Elimard es fuerte y poderoso, y cuando se sienten amenazados, luchan, hasta la muerte si es necesario. Y necesario fue muchas veces, pero los Elimard no se extinguieron. Eldamar Norrar nació en Carnimar, en Arramard, en el norte de Elriard, cerca del bosque de Tarjar. En aquel tiempo, la ruina aún no había llegado. Era una época de prosperidad y abundancia. La edad dorada de Elriard disfrutaba de hermosas construcciones, de una gran calidad de vida. Hijo de agricultores, su mayor afición era las cacerías en los bosques. Durante su infancia, fue con su compañía en multitud de ocasiones al bosque de Tarjar. Era un joven hábil con el arco y ágil con la espada, incluso a corta edad. Un hombre llamado Narmor, el padre de uno de sus compañeros, llamado Darmor, los acompañaba en sus largas travesías, y era él quien cazaba a los animales, que luego cocinaban y comían en el propio bosque, normalmente un ciervo o un jabalí. A los jóvenes les encantaban las historias de Narmor. Siempre tenía cosas nuevas que contar, ya que pasaba sus días en los bosques y viajando a lejanas tierras más allá de Arramar. Tierras que los jóvenes desconocían por completo, ya que nunca habían ido más allá de su país. Era un sueño que tenían y que esperaban poder cumplir algún día. Eldamar era muy soñador, pero era difícil para él dejar su hogar. El periodo dorado de los Elimard estuvo marcado por un gran bienestar y un gran crecimiento en su modo de vida. Eran seres relativamente pacíficos, aunque fuertes y orgullosos en carácter. Grandes monumentos fueron levantados. Uno muy notable, y que ganó la admiración de muchos de los Elimard, fue el Castillo Dorado, para el rey Marenar II Cátar de Arramar. La monarquía de Elriard no era por sucesión, a no ser que el descendiente tuviera vocación. Los reyes siempre habían sido líderes fuertes y firmes, con claros propósitos en la prosperidad de su pueblo. Cuando el descendiente no quería ser rey, normalmente un familiar estaba dispuesto, pero si esto fallaba, el rey era elegido por la población. El Castillo Dorado de Marenar II de Arramar era una fortaleza inmensa, de puertas tan altas como árboles. Sus altas murallas parecían impenetrables e imposibles de destruir. Su torre más alta, la llamada Torre de la Energía, era un observatorio, y a través de esa torre, se dice que todo Elriard podía ser visto. Pero no solo todo Elriard, sino que además, los demás planetas de Alente se podían observar con gran precisión, aunque como diminutas esferas en la lejanía. El Castillo Dorado se encontraba en Nortamar, en la región de Migr Natal, en Arramar. Las esculturas de los Elimard solían representar a figuras importantes, pero también a animales, como las panteras. La gran pantera negra del centro de Carnimar era una obra muy admirada. El Castillo Dorado representaba una pantera en el acto de saltar para atacar a su presa, teniendo la boca abierta en actitud de furia. En una de las salidas al bosque de Tarhar, Eldamar sufrió una terrible experiencia, pero eso no le impidió regresar. Era una excursión tradicional, con Narmor. Eldamar se encontraba junto a sus compañeros en el campamento, y Narmor había salido a buscar comida. Entonces, Eldamar decidió dar un paseo solo por las cercanías. Eldamar caminó, y se adentró en el bosque, aunque no muy lejos. En la distancia veía la fogata, que les daba calor a sus compañeros. Tan solo quería pensar solo, acerca de cómo idolatraba a Narmor, y cómo deseaba ser como él. Quería ir más allá de lo que los viejos mapas le habían enseñado. Pero algo interrumpió sus pensamientos, pues escuchó un ruido en la hierba, cerca de él, y se acercó cuidadosamente. Cuando se acercó, vio algo horrible. Era un lobo enorme, y se estaba dando un festín. Había matado a un ciervo, y se lo estaba comiendo bestialmente, arrancándole la carne y despedazándolo de una manera tan sanguinaria que la sangre de Eldamar se congeló, y se quedó paralizado. Si el lobo lo veía, correría la misma suerte que el ciervo. Pero el lobo no necesitaba verlo, con olerlo era suficiente. El lobo dejó de comerse el ciervo, y la escena se quedó en un completo silencio. La noche había caído, y Eldamar apenas veía. Entonces el lobo se abalanzó sobre él, intentando morderle en el cuello. Eldamar tuvo que hacer fuerza en el pecho del lobo para que éste no lo alcanzara, pero empezó a arañarle con sus garras. El lobo era tan grande como el propio Eldamar. No le quedó otra opción. En medio de aquel caos y de aquel dolor, sacó su espada con la mano derecha y la hundió en el pecho del hambriento animal. El lobo dejó de arañarle y de intentar morderle el cuello, y ya no hubo fuerza en él. El lobo murió, y Eldamar se quedó paralizado, allí, en el suelo, sin poder moverse por el terror. Escuchó gritos y pasos cada vez más cerca de él. Al parecer, tanto sus compañeros como Narmor habían escuchado los ruidos de la lucha. En cuanto Narmor vio a Eldamar, se arrodilló, apartó el cadáver del lobo y empezó a tocarlo rápidamente, para comprobar sus heridas. Narmor, asustado, comenzó a preguntarle a Eldamar sobre sus heridas, pero aunque éste no estaba gravemente herido físicamente, sí que lo estaba emocionalmente, pues había matado por primera vez. Narmor abrazó a Eldamar para que entrara en calor, y tan pronto como su hijo Darmor y uno de los compañeros llegaron con las vendas, empezó a curar a Eldamar. Utilizó plantas medicinales para ello. Pronto dejó de sangrar, y Narmor se lo llevó en brazos al campamento. Tenían que pasar ahí la noche, ya que era peligroso cruzar el bosque de noche. Nunca en los años que llevaban acampando, habían tenido una experiencia similar. Eldamar pasó varias semanas sin querer hablar con nadie, sin querer volver al bosque. Mientras tanto, sus heridas, tanto físicas como emocionales, se cerraban. Había sido atacado por una fiera, había visto como la fiera descuartizaba a su presa, y lo peor de todo era que había matado por primera vez. Se sentía fatal por eso. Ahora ya no quería ser como Narmor. No podía entender cómo los guerreros mataban tanto y no sentían ningún remordimiento. Él solo podía pensar en qué otra cosa podría haber hecho para dejar vivo a aquel lobo. Y en realidad, no podía haber hecho nada. Era su vida o la de él. El lobo lo atacó y él solo se defendió. Debió de haber sido una acción equivocada para aquel lobo. Atacar a la presa equivocada y por un solo error, morir para siempre. Todos merecemos una segunda oportunidad, pero ese lobo no la tuvo. A pesar de que sabía que había hecho lo que tenía que hacer para salvarse, se sentía muy mal. Un día, Darmor, hijo de Narmor, acudió a su casa. Al parecer, quería hablar con él, preguntar cómo estaba. Tanto él como los demás habían intentado hablar con Eldamar en las pasadas semanas, pero él no quería hablar con nadie. Esta vez fue diferente. Matar no es algo placentero, Darmor. Poco a poco, Eldamar se fue recuperando de su infortunio y reanudó sus relaciones. Tuvo una idea, una idea que se prolongaría durante mucho tiempo. Citó a sus compañeros en la Estatua de la Pantera y allí se pronunció. Quiero proponeros algo. Es importante para mí. Llevamos mucho tiempo saliendo al bosque y nuestro plan es seguir haciéndolo siempre. Hay muchos grupos de Elimar, algunos más pacíficos que otros con la naturaleza. Mi accidente con el lobo ha despertado en mí algo que desconocía. Quiero proponeros, aquí y ahora, mis compañeros, unirnos. Seremos la hermandad más joven de todo Elriard. Nuestra única regla es el respeto a todos los seres vivos. Aquí, ninguno matará, excepto en defensa o para comer, si es necesario. Cazar seres vivientes no es una hazaña como otros la ven. Yo me niego a seguir sus pasos. Que nuestra hermandad expanda la vida en Elriard y no la destruya. Así fue como se formó el Grupo de los Fuertes. Pues alguien fuerte de mente y cuerpo no es aquel que sabe cuándo matar, sino aquel que sabe cuándo no matar. Si veían a alguien asesinando a un animal a su vista, se verían obligados a intervenir. Pasaron los años y Eldamar creció. El tiempo pasó intensamente y obtuvo mayor conocimiento. Aprendió el oficio de herrero y así pudo forjar armaduras, armas, joyas y utensilios. Su aspecto también había cambiado. Ahora era un adulto fuerte, con cabellos largos sobre los hombros y barba. No todo era fácil en su viaje hacia el respeto de la naturaleza, puesto que, ya no solo por todo Elriard, sino en la ciudad de Ostemar había una hermandad que se dedicaba a la cacería. Solían hacer excursiones al bosque de Tarhar y se llevaban trofeos de caza en sus carros. Animales muertos, decapitados, una auténtica carnicería. En una ocasión, Eldamar y los Fuertes tuvieron un encuentro con ellos. Martonar, la líder de los cazadores de Ostemar, era una mujer muy dada al arco, a la cual le encantaba esconderse entre la maleza y disparar a sus presas sin que ésta se den cuenta. Tenía los cabellos negros y muy largos, hasta mitad de la espalda. Enganchado en una de sus botas, llevaba un puñal, de uso en caso de emergencia. Sus ojos verdes miraban a Eldamar con furia. Sin embargo, éste la miraba con tranquilidad, pues no quería pelear, aunque lo haría si fuera necesario. Eldamar intentó convencerla de no matar, pero ésta y su grupo se burlaron de él. No habían pasado por su misma experiencia matando a un lobo para poder sobrevivir. De repente, un halcón pasó volando entre ellos. Martonar lo miró, luego volvió a mirar a Eldamar, le sonrió, dio la orden, y su grupo de cazadores fue tras el halcón. Rápidamente, los Fuertes corrieron tras ellos, esperando poder impedir la cacería. El halcón volaba muy bajo en el bosque, probablemente estaría perdido o desorientado. Martonar fue la que primero llegó a estar lo más cerca posible de él. Se escondió entre la maleza, como solía hacer, y apuntó al halcón. Cuando estaba a punto de disparar, vio que Eldamar estaba subido al árbol y se acercaba al halcón. El halcón tuvo que bajar el arco por temor a matar a un Elimar. Eldamar se acercó al animal, el cual no huyó. Pudo tocarlo y el halcón se dejó. Entonces voló muy cerca de él. Eldamar había impedido su muerte, así que bajó del árbol. Y el halcón lo siguió. Martonar le reconoció a Eldamar su coraje, y éste inclinó la cabeza en forma de agradecimiento. Dio media vuelta y volvió con su grupo. Pero el halcón aún lo seguía. Desde ese momento, el halcón pasó a ser el símbolo de los Fuertes. Agradezco que hayas decidido perdonarle la vida al halcón. Esto dijo Eldamar a Martonar. —No te confundas, Elimar. Si no he disparado, ha sido porque matar a un Elimar es un crimen terrible que podría costarme el exilio o la propia vida. Y ésta fue la respuesta de Martonar. Eldamar volvió a inclinar la cabeza en actitud de reverencia, esta vez con una leve sonrisa, mientras Martonar lo miraba con el ceño fruncido y sus ojos resplandeciendo furia. Tras esto, cada grupo siguió su camino. Hubo diversas informaciones sobre un árbol fantástico en las tierras de Erramar, morada de Kurgotal, una región donde pocos se adentraban a ir, pues su prosperidad y fertilidad era tal que temían quebrantarla con su presencia. Rumores sobre el maravilloso árbol volaron con el viento por las tierras de Elriard y llegaron a oídos de todos los Elimar. Decían que era un árbol puro y que no podía ser destruido y que alejaba todo mal. Hubo algunos que creyeron estos rumores y otros que no. Sin embargo, la noticia de la existencia de la réplica, llamada Perensar, sería de vital importancia debido a los acontecimientos que sumirían el mundo en la ruina. Pronto, la sombra inundaría el vasto mundo de Elriard y los Elimar tendrían que luchar por su supervivencia. La ruina de Elriard finalmente llegó. La voz de Mingjir retumbó en todos los rincones del mundo un aviso de muerte y devastación. Que el resto del universo tiemble y sepa el destino que le aguardas y osa desafiarme. Devastación perpetua. Eso será lo que vosotros, Elimar, hijos de lo devastado, vais a conocer. La poderosa voz de Mingjir, señor de la oscuridad, sembró el terror entre los Elimar. Los corruptos, Elimar corrompidos por las sombras, comenzaron a perseguir a los que se negaban a seguir sus órdenes o huían despavoridos. Los crueles asesinatos dejaban un rastro de sangre y cadáveres por todos los lugares. Arramar fue la primera región poblada en caer. El castillo dorado fue conquistado por los señores delfín y el rey Marenar II de Arramar fue torturado y ahorcado en la sala del trono. Las banderas con el símbolo de Elriard, la espiral de energía, fueron quemadas y en su lugar se colocaron unas banderas con un símbolo extraño que fue llamado el Agujero Quebrado, símbolo de Mingjir y su poder destructivo, representado como una esfera carcomida con una especie de péndulo desligado. Eldamar, ya adulto, intentaba poner a salvo a los Elimar de Carnimar. Los fuertes lucharon valientemente contra los corruptos y consiguieron poner a salvo a muchos de los que huían aterrorizados. Pero la situación era incontenible, pues las sombras eran poderosas y nada podía hacerles frente. Eldamar y su hermandad lucharon valientemente en la Guerra de los Tres Días, pero en vano. Elriard fue conquistada por Mingjir y los señores delfín. Lo único que los Elimar supervivientes podían hacer ahora era esconderse o morir. La Guerra de los Tres Días dejó un rastro de sombra por todo el mundo. Unas nubes negras cubrían el cielo y los rayos de sol no penetraron de nuevo en la Tierra. Solo el día tenía la suficiente luz para que algunas cosechas pudieran crecer, pero la Tierra se volvió infértil y el mundo se volvió lúgubre y oscuro. La época dorada de Elriard había acabado. Los seguidores de Eldamar se refugiaron en el bosque de Tarhar. Las noticias de que Elriard al completo había sido arrasada eran perturbadoras. Diversos supervivientes de todos los puntos del mundo se refugiaron en los bosques o en las montañas. Era una situación inconcebible. Los Elimar eran seres orgullosos y fuertes. Era algo que hería el orgullo. Aniquilados en tan solo tres días, la época dorada se había convertido en la época oscura. Para sorpresa de Eldamar, había alguien entre su grupo que no esperaba ver. Allí se encontraba Martonar, la líder de los cazadores, pero se encontraba sola. Probablemente había perdido a todos sus compañeros en la guerra de los tres días. Estaba sentada en un rincón, apartada de todos, mirando al vacío, con sus ojos tristes. Eldamar la vio y se acercó a ella. Siento que hayas perdido a tus compañeros. Nadie quiso esta guerra. Somos presa del capricho de un ser superior, y nada podemos hacer. Los seres sombríos, seres que jamás había visto, son muy poderosos. Ejercen una gran influencia entre los Elimar más ambiciosos. No pretendo ser duro contigo, pero ahora ya sabes lo que es ser la presa. Eldamar se alejó. Ella ni siquiera lo miró. Siguió mirando al vacío, sin poder articular palabra. La ruina de Elriard había acabado con la vida tal y como era conocida para todos. Mingyere ahora se encontraba estableciendo sus bases por todo Elriard. Los sin nombre serían sus lugartenientes, y los corruptos, que crecían en número cada día, eran su ejército. Eldamar sabía que algo tenía que hacer para evitar que la sombra se expandiera y los exterminara. Iremos a la réplica. Eldamar pronunció estas palabras, y así lo harían. Debían ir en silencio y sin despertar sospechas. Irían hacia el sur por el bosque de Tarjar, cruzando las explanadas, y luego llegarían a Kurgotal. Eran las tierras más esplendorosas del mundo, y Eldamar confiaba en que habrían sobrevivido a la destrucción. Oh, Mingyere, ¿por qué condenaste a tu creación? Hijos de lo devastado nos llaman, pero no debemos hacer honor a tal nombre. Seguimos siendo los hijos de la energía. Somos poderosos, fuertes y perseverantes. Lucharemos hasta el final, hasta cualquier final. Llegaremos a la réplica, por Elriard. Pronto acontecería una de las primeras escaramuzas que los supervivientes sufrieron, con diversas bajas. El bosque de Tarjar se había vuelto hostil, y numerosos espías del enemigo se escondían en sus ya negros árboles. Era solo cuestión de tiempo que atacaran a los supervivientes. Mientras acamparon en el anochecer, Narmor fue a investigar el perímetro para ver si era seguro. Este acto le costó la vida. El cuerpo sin vida de Narmor cayó cuando dos flechas volaron hacia su espalda. Los guerreros Elimar de los supervivientes corrieron hacia él protegiéndose con sus escudos. El Damar lideró a los arqueros y los exploradores para que acabaran con los corruptos infiltrados. Hubo pocas bajas en esta ocasión, pero el daño que dejaron fue irreparable. Darmor de los fuertes, hijo de Narmor, estaba destrozado. Su padre jamás volvería a contar sus brillantes historias a la luz de la fogata. Quiso enterrarlo él solo, junto a los fuertes, aquellos que estuvieron junto a él en diversas aventuras por el bosque de Tarhar. Y allí es donde Narmor descansaría para siempre, en su hogar. El camino era largo, y pasaron diversos meses entre su estancia en Tarhar y el viaje hasta Kurgotal. En la frontera, se dieron cuenta de que su esplendor había concluido. Una vez llegaron a las desoladas tierras del centro de Elriard, se encontraron con el más lúgubre de los lugares. Si bien es cierto que pocos aventureros se habían atrevido a llegar a Kurgotal, los que lo hacían, pocos volvían, y los que volvían decían que era un lugar peligroso. Pues las altas y rocosas cumbres eran traicioneras, y las piedras caían de los cielos. Era un vasto campo de picos pétreos negros y oscuros, más aún en estos tiempos, donde el enemigo parecía asentarse en estas tierras. Las nubes negras cubrían Kurgotal de tal manera que difícil era ver más allá de unos pocos metros. La oscuridad era profunda, las antorchas iluminaban, pero el aire estaba tan cargado en este paraje que el camino resultaba lento. Pasaron mucho tiempo en Kurgotal, pero tenían que llegar a la réplica. Debían intentarlo. La supervivencia de los Elimard dependía de ello. Durante el camino por Kurgotal no hubo ataques enemigos, pues los corruptos eran Elimard, mortales, los cuales no se atrevían a llegar a este oscuro lugar. Sin embargo, las sombras sí. La presencia de las sombras era poderosa en Kurgotal, pero éstas no los atacaban. El Damar no estaba seguro de si se trataba de un oscuro espejismo, alguna triste mentira de los ojos, o si de verdad se encontraban ahí para causar las más horribles pesadillas. Las noches eran muy silenciosas, ya que ni siquiera el viento se oía. Largos meses pasaron sin que los supervivientes escucharan el canto de un pájaro. Desde la distancia, se dieron cuenta de una construcción oscura, allá a lo lejos, a la cual no se atreverían a ir. Pues en el oeste de estas tierras, cerca del lago Errum, se había altado una fortaleza, la que sería la guarida de Mingir Corpóreo en estos tiempos. Y este lugar fue llamado Minhamar, la fortaleza del devastado. Aunque Mingir se movería por todo el mundo con su poder como ente, decidió tener un lugar propio donde encerraría a quienes considerasen sus horribles mazmorras llenas de oscuros seres. A pesar de que no hubo ataques de los corruptos, sí hubo diversas muertes. Algunas fueron causadas por caídas y por golpes, ya que el lento camino y la falta de visibilidad producían accidentes mortales de forma frecuente. Pero había otras que los Elimard no entendían. Hubo Elimard que murieron durante la noche, muchos de ellos sumidos en horribles sueños. Pudieron llegar a ver cómo algunos de ellos convulsionaban, hasta finalmente, morir. Nadie sabía qué se debía a esto, y cuando ocurría, no podías hacer nada. Simplemente ver cómo uno de tus compañeros moría irremediablemente. El poder de las sombras es fuerte aquí. Los sin nombre vagan por estas desoladas tierras. Pueden matarnos en nuestras pesadillas. No nos corromperán. No sucumbiremos a su poder. No somos los hijos de lo devastado. El Damar decía. Los sin nombre seguían allí, y a cada paso que la compañía daba, más sombras aparecían, pero se quedaban allí, mirándolos. No se movían. Era un escenario perturbador. Muchos de los Elimard comenzaron a desvariar ante tal escenario, llegando incluso a suplicar la muerte entre llantos para no tener que volver a ver nada más. Estaban sufriendo demasiado. En uno de los descansos, Martonar se acercó a El Damar. Él se encontraba solo. Sentado y pensando en qué podía hacer para salvar a sus semejantes. Era lo que más le preocupaba. No habría llegado hasta allí si no fuera por la réplica. Estaba convencido de que obtendría ayuda de ella. Cuando vio que Martonar se aproximaba, la miró fijamente hasta que ella se sentó a su lado. Este lugar me inquieta, pero a la vez me fascina. Es increíble cómo pueden con solo su presencia provocar tanto temor. El Damar la miró. No estaba de humor para escuchar halagos hacia el enemigo, pero sabía que Martonar no lo decía en ese sentido. Siempre fue curiosa, a pesar de su sed de sangre como cazadora. La cara de Martonar se había vuelto más pálida. Desde que el sol dejó de brillar, los rostros de todos dejaron de iluminar. Sus ojos verdes resplandecían entre la oscuridad, como si intentaran decirle algo al líder de los fuertes. No es de sabios halagar el poder del enemigo. El Damar dijo duramente. No deben creerse poderosos. Nosotros debemos de ser más fuertes. Pero Martonar no se había aproximado a El Damar para hablar del enemigo. La intrépida Elimar empezó a sentir atracción por El Damar. Le gustaba que fuera tan correcto y que la contradijera con sus argumentos, especialmente en el de la caza. Veía en él a alguien de gran inteligencia, y eso la atraía. Empezó a enamorarse de El Damar, y con el paso del tiempo, El Damar empezó a enamorarse de Martonar. Empezaron a pasar más tiempo juntos, y entre los tristes caminos de Kurgotal, caminaron en su futuro de la misma forma que por el futuro de El Riar. Pero la situación era complicada. La prioridad ahora era llegar hasta la réplica, y no entretenerse en asuntos personales. Continuaron con el largo viaje a través de Kurgotal, esperando poder llegar hasta la réplica lo antes posible. Los sin nombre continuaban observándolos. El Damar empezó a pensar que eran espías de Mingjir, pero la idea pronto se le fue de la mente, y otra aún más perturbadora le llegó. Así, pensó que las sombras en verdad controlaban a Mingjir, y habían sido ellas las que lo habían corrompido. Tales pensamientos hacían que el miedo de El Damar a saber la verdad de los acontecimientos y su destino creciera. Finalmente, consiguieron llegar a la réplica del Prensard. Para su sorpresa, el árbol que esperaban ver en todo su esplendor no era más que ramas muertas y rotas. La réplica había sido totalmente corrompida. El terror se apoderó de los Elimard. La corrupción solo significaba que el mundo estaba corrompido desde sus entrañas, y todo lo que una vez fue hermoso, sucumbiría a la sombra. No habría rayos del sol que penetren las oscuras nubes. Los campos serían infértiles. El hambre azotaría el mundo, y los animales morirían. No había esperanza. Los supervivientes acamparon allí, cerca de la réplica. Quizá esperando un milagro que los iluminara. Pero no fue así. El árbol estaba seco, y no tenía ningún poder. ¿Qué habían hecho para merecer tal destino? Mingy eraría que su creación se extinguiera, y el mundo desaparecería de la faz de Unir. Ahora no era más que una gran roca donde una vez hubo vida. Una vida que poco a poco se apagaría. Pasaron días sin saber qué hacer, pero finalmente, Eldamar habló. Con la réplica corrompida, hay pocas esperanzas, pero siempre hay esperanza. No somos nada para los seres superiores, pero eso no nos afectará. Si este es nuestro fin, crearemos un final que permanezca en las memorias. Los Elimard serán recordados por su poder. Habrán corrompido la réplica, habrán destruido nuestro hogar, pero nunca podrán quitarnos el honor de haber sido Elimard. Mingy er el enemigo, Mingy er el corrupto, Mingy er el odiado. Así serás llamado, y entre nosotros ya no eres nadie. Has sucumbido a la sombra, pero nosotros no. Nosotros somos Elimard. Somos más poderosos que tú, y te haremos frente. ¿Me oyes, Mingy er el devastado? Los gridos de Eldamar hicieron tronar el cielo. Relámpagos cayeron por todo Elriard. La furia de Mingy er el car se había despertado, pero aún no era la hora. Tenía asuntos más importantes que hacer. Cuando el coraje y el honor de los Elimard fueron devueltos con las palabras de Eldamar, los supervivientes decidieron abandonar Kurgotal por el sur. Allí se asentarían y comenzarían a hacer ofensivas para liberar Elriard del yugo de Mingy er. Esa era su nueva tarea, ayudar a los necesitados y contraatacar a Mingy er. Los Elimard estaban solos, pero eran poderosos y ambiciosos. No veían la derrota como la opción posible, y lucharían hasta el final, aunque este significara su extinción. Pronto reanudaron su marcha para abandonar las tierras de Kurgotal para siempre. Durante el camino, se encontraron con las mismas adversidades a las que se enfrentaron anteriormente. Las sombras vagaban en todos los senderos y en todos los altos picos, pero no los atacaban, aunque les producían terribles traumas y pesadillas mortales. Finalmente, consiguieron llegar al extremo sur de Kurgotal. En busca de provisiones, llegaron a las negras aguas del lago Errum. A pesar de estar contaminado por las sombras, los supervivientes no tenían otra opción. Hubo varios que murieron intoxicados, pero otros se acostumbraron y su cuerpo creó las defensas necesarias contra las enfermedades. El lago Errum era tan grande que a veces era conocido como un mar, pues su extensión era tal que se podía comparar con la de Kurgotal. Un lago de aguas tranquilas, ahora contaminadas por la influencia de los sin nombre. Al parecer, la única manera de encontrar agua pura en Eldriar ahora era en el subsuelo. Finalmente, abandonaron Kurgotal en el extremo sur, llegaron a la región de Morgatal, en las tierras de Morramar. El sur había sido arrasado, igual que el norte, y las mismas vistas podían contemplarse. Paisajes desolados, árboles quemados, torres en ruinas y cadáveres. La explanada del norte de Morgatal estaba desierta, o eso pensaron, pues de repente comenzaron a salir corruptos de entre las ruinas dirigiéndose hacia los supervivientes. Era una emboscada. Los supervivientes aceleraron la marcha, mientras que los corruptos los perseguían en campo abierto. Muchos de los supervivientes más ancianos y más lentos fueron asesinados vilmente por los crueles corruptos. No tenían piedad. Querían exterminar hasta el último de los renegados. Las órdenes de Mingyer Elkar eran claras, y durante estos años su poder había crecido. Tras una larga y dura persecución, los supervivientes se adentraron en el pequeño bosque al norte de Morramar, en la región de Norgatal, y allí, los corruptos dejaron de perseguirlos. Los supervivientes estuvieron un tiempo en el bosque para planear cuál sería su siguiente movimiento. Eran menos que cuando partieron desde Arramar hace bastante tiempo, pero con una buena organización, podrían realizar ofensivas e intentar liberar el sur de Elriard. Pero antes tenían que establecerse. Necesitaban un asentamiento. Ya asentados en el bosque, sin temor a más ataques, la relación entre Eldamar y Martonar fue floreciendo, y poco a poco sentó las bases del cariño y el afecto, superando las diferencias que había entre ellos. Eldamar se volvió más duro, y Martonar más sensible, algo equilibrado para dos seres tan distintos, pero que en el fondo se amaban. La guerra sería larga y dura, y unos pocos no serían capaces de liberar un mundo al completo. Eldamar lo sabía. Sabía que este conflicto no terminaría aquí, pues el poder de Mingyere era muy grande, y comenzó a asimilar que harían falta varias generaciones de Elimar para acabar con su mal. Los supervivientes comenzaron a construir su asentamiento pronto. La idea de Eldamar era construir un asentamiento subterráneo, escondido a los ojos extranjeros, donde solo los supervivientes pudieran tener acceso, y estuvieran totalmente a salvo. Era esencial la seguridad. Una vez eso estuviera conseguido, podrían pasar a planificar las diversas ofensivas que lanzarían sobre los territorios del sur de Elriar, para así ayudar a más refugiados y reconquistar las tierras que una vez pertenecieron a los Elimar. Pero hubo un acontecimiento que cambió el rumbo de la historia y les puso las cosas aún más negras a los supervivientes. Unos dos años habían pasado, y corrieron rumores oscuros de que Mingyere Elkar había corrompido a las demás civilizaciones de los mundos, y alzó a seis de ellos para que fueran sus lugartenientes. Los A'an-C, los lugartenientes sombríos, fueron levantados en sus respectivos mundos. Pero a Elriar le esperaba un destino aún peor, pues Mingyere Elkar, el señor del vacío, el enemigo, el traidor, el devastado, tomó forma corpórea. Nadie jamás había visto a Mingyere en su forma corpórea por aquel entonces, pero las voces corrían. Lo más probable es que de las sombras hubiera pasado a los corruptos, y de ahí a los supervivientes. Sea como sea, si Mingyere tiene forma corpórea, no habría nadie capaz de enfrentarse a él. Y sentado en su negro trono en su fortaleza de Minhamar, observaría todo Elriar, y tendría bajo su merced un vasto imperio, cuyas únicas opciones eran servirle o perecer. El tiempo pasó, y los supervivientes terminaron de construir su refugio. Fue llamado Erdenmar, y estaba en el subsuelo. La entrada estaba oculta en el bosque, en un lugar donde sólo los supervivientes sabían que estaba la entrada, y los túneles se extendieron hacia el sur, por lo que Erdenmar estuvo situada en la región de Norcatal, pero bajo tierra. Las cavernas fueron abiertas. Los Selimard querían sentirse como en casa, así que no sólo se limitaron a construir el refugio, sino que con el tiempo lo adornaron con estandartes, con muebles y con todo tipo de utensilios. Era una auténtica ciudad subterránea, donde los hogares estaban excavados en la roca, y recubiertos de madera en el interior. Para la ventilación, colocaron los túneles de forma estratégica, para que ningún caminante pudiera darse cuenta, pues éstos salían al exterior, cerca de donde se encontraban árboles. Había un gran estudio de la zona, y llegaron incluso a tratar de plantarse, con éxito por suerte, diversos matorrales cerca de los agujeros de los conductos. No estaban a simple vista, e incluso para un explorador intrépido, sería todo un desafío encontrarlos. Lo más increíble de Erdenmar fue que consiguieron hacer que las plantas crecieran allí abajo, luego de haber acondicionado la zona, a pesar de la falta de luz. Al parecer, las plantas de Elriard se fueron acostumbrando a la oscuridad tras la ruina, y eso les permitió poder tener diversas plantaciones en el subsuelo. El agua era extraída de manantiales subterráneos. Los supervivientes estaban cubiertos y seguros. Era el momento de trazar los planes para las ofensivas. Había que liberar el sur de Elriard. Así, se trazaron planes. Eldamar se encontraba junto a los fuertes y un batallón de capitanes de los Elimard, planeando las ofensivas mirando el mapa de Elriard. Usarían el río Riner como punto estratégico. No podían atacar por sorpresa, porque Minjier todo lo ve y todo lo sabe, pero debían aceptar el riesgo. Sin embargo, Eldamar pensó que sería más arriesgado ir todos juntos, así que acordaron separarse y luego reunirse en el final. Primero iría Eldamar con sus jinetes a las explanadas, y luego Darkmore se aproximaría a Rodmar, sin atacarla, mientras Martonar irá a Dysenmar, y los esperará. Eldamar se uniría a Darkmore para reconquistar Rodmar, y tras esto, ambos ejércitos se reunirían con Martonar para reclamar Dysenmar. Sin embargo, lo más complicado sería el país de Duramar, pues era un lugar oscuro. Pantanos muertos habitaban en este lugar infestado de enemigos. Los exploradores más valientes habían detectado la presencia de un mal sobrecogedor. Pensaban que había tantos sombras como corruptos, lo que haría aún más difícil la lucha. Los planes estaban trazados. Pronto comenzaría la marcha. La guerra continuaba en Elriard, y los Selimar debían prepararse para contraatacar. El halcón que acompañó a Eldamar desde hace muchos años, voló y se posó en su muñeca. Nunca se había separado de él. El tiempo de preparación se alargaría, pero el día finalmente llegaría. Martonar se acercó a Eldamar, pues estaba intranquila por los planes de guerra, y tenía miedo. Ella había sido la líder de los cazadores, y había matado mucho, pero nunca se imaginó estar en una guerra. Era demasiado para ella. Simplemente lo miró, y ambos se abrazaron. Estuvieron largo tiempo abrazados, hasta que finalmente soltaron los brazos y se miraron. Martonar estaba lista para comenzar su marcha. La primera partida fue la de Martonar. Fueron necesarios varios años para preparar todo el armamento, sentar bien las bases de Erdenmar tras su fundación, pero al fin, los Elimar iban a contraatacar. La primera partida fue la de Martonar, porque Dysenmar era la ciudad más alejada de Erdenmar. Los tiempos de viaje y de batalla estaban calculados, aunque podía haber imprevistos. Martonar estableció su campamento en las montañas de Morgatal, mientras que la partida de Eldamar se movía hacia Norgatal. La segunda partida fue la de Darmor, hacia Rodemar, cerca del bosque de Marhar. Tan pronto como comenzaron a establecer el campamento, casi al mismo tiempo que la partida de Martonar, la tercera partida ocurrió. El grupo de jinetes de Eldamar se dirigió velozmente hacia Norgatal. Por ahora, los planes iban saliendo a la perfección, sin ningún impedimento o imprevisto. Cada uno de los grupos tenía a dos mensajeros, para que en caso de derrota, pudieran llevar las noticias a la siguiente partida. La ofensiva de Norgatal fue bastante rápida, si bien es cierto que el enemigo nunca fue reducido a nada del todo. El terror ante los corruptos fue sembrado, y acabaron estableciéndose en campamentos apartados. Así, como no veía que nadie saliera siquiera, acabó por no prestarles atención. La escaramuza de Norgatal acabó a favor de Eldamar, pues los jinetes rápidamente podían acabar con los asustados enemigos a pie. Algunos intentaron hacerles frente, mientras que otros simplemente huían cuando veían al caballo correr hacia ellos, con su jinete blandiendo la espada. La partida de Eldamar tuvo poco tiempo de descanso, hasta que partieron junto a Darmor, cerca de Rodemar. Allí, ambos grupos se unieron en uno solo, y atacaron la ciudad. Los Elimar supervivientes eran valerosos y lucharon con bravura en la reconquista de Rodemar, hasta que consiguieron expulsar al enemigo a leste. Por desgracia, entre los caídos del grupo de Darmor, él mismo se encontraba. Fue enterrado allí, en Rodemar, y los Elimar le recordarían como uno de los más valientes de los fuertes. El enemigo huyó hacia el río Riner, en dirección a Disenmar. Era algo peligroso, pues si el enemigo de ambas ciudades atacaba la partida de Martonar, ésta sufriría derrota, por lo que los grupos de Eldamar y Darmor se apresuraron y descansaron lo menos posible para alcanzar a Martonar. Así fue como la ciudad de Rodemar fue reconquistada, pero quedó abandonada, pues debía pasar un tiempo hasta ver que era segura del todo para comenzar a repoblarla. Por ello, diversos batallones se quedaban de vigías en la ciudad. Una vez los tres grupos estuvieron reunidos, a los pocos días comenzó la reconquista de Disenmar. El enemigo era numeroso en aquella ciudad, puesto que se encontraban corruptos de todas partes del sur de Elriar, pero no fue suficiente para detener a los Elimard supervivientes, pues éstos consiguieron otra victoria más. Y así, los corruptos fueron expulsados y huyeron más hacia el este, hacia Durramar y sus negros pantanos. Las ofensivas concluyeron con éxito. Una vez finalizadas, dejándolos vigías en cada ciudad, las tropas se dirigieron de nuevo a Erdenmar para reponerse. Los vigías eran abastecidos con carros de comida guardados por soldados. Allí, en Erdenmar, Eldamar y sus compañeros prepararían la ofensiva final, un ataque a Durramar. Si el ataque de Durramar tenía éxito, el sur de Elriar habría sido reconquistado. Era demasiado poco tiempo lo que habían tardado en reconquistar las otras ciudades sureñas. Ciertamente, el poder de los Elimard era grande, pero una batalla en Durramar sería más complicada, puesto que el relieve haría que tanto una batalla a pie o a caballo fuera más costosa. Además, el terreno era desconocido, y no sabían qué clase de enemigos se esconderían entre las putrefactas aguas. Se oyeron noticias del norte de Elriar. Corrieron rumores de que un tal Torgador, también conocido como El Maldito, había hecho un acto vil, pero a la vez valeroso. Las cosas que pasaban en el norte de Elriar siempre eran oscuras, pues la sombra era más poderosa bajo los dominios donde la ruina comenzó, los que habían sido más ricos y los que Minjier tuvo como prioridad, y en su forma corpórea era un ser tan poderoso que las mismas sombras comenzaron a temer no poder influenciarlo. Es una misión suicida. Martonar le gritaba a Eldamar. Estaban en una habitación a solas, y Martonar se cuestionaba los planes de Eldamar. No confiaba en la victoria, pues en los lugares desconocidos y sombríos siempre mora lo innombrable, y aquello es algo a lo que no es posible hacerle frente. Misterios sombríos ocultaban esos pantanos, y bajo sus aguas, misterios aún más sombríos vivían sumergidos, esperando al ingenuo caminante para caer y ser devorado. Los Selimar somos poderosos, saldremos victoriosos, y cuando regresemos nos uniremos y formaremos una familia. Nuestros descendientes serán tan fuertes y valientes como sus padres, y nuestras hazañas se contarán por todo unir pasado el tiempo. Martonar, te necesito a mi lado, ahora más que nunca. Después de esto, te prometo que habrá tranquilidad en nuestra casa hasta el final de nuestros días. Así fue como la situación se tranquilizó, con esta promesa del gran héroe. El ejército de Erdenmar partió hacia Durramar exactamente diez años tras la ruina de Elriard. Se establecieron en Dysenmar, y desde allí partirían definitivamente hasta los desolados pantanos de Durramar. ¿Quién sabe lo que los esperaba allí? Cosas innombrables, enemigos, aguas muertas y una oscura niebla. Seguro era que no encontrarían ningún animal, ni pez ni pájaro en ese lugar. El ejército de Erdenmar llegó hasta Dysenmar, y tras unos días de abastecimiento, partieron hasta Durramar. Pronto llegaron y se encontraron un panorama devastador. Durramar estaba plagado de campamentos enemigos, y lo peor era que hubo exploradores que avistaron sombras deambulando por los caminos. Era algo totalmente desolador, puesto que si los corruptos llevan tiempo viviendo en Durramar, ellos conocerían mucho mejor el camino y lo que habría que evitar. Pero esto no hizo que el ejército de Erdenmar diera media vuelta. Montados a caballo, los Elimard seguidores de Eldamar entraron en los vastos pantanos. Pronto, los cuernos de guerra enemigos sonaron. Al parecer, habían sido prevenidos de alguna forma. Lo más seguro es que Mingier, desde su fortaleza, les hubiera advertido. Se escucharon cuernos de guerra y vasos de tropas por todos los rincones de los pantanos. El silencio dio paso al ruido, y pronto vieron miles de antorchas cubrir la espesa niebla. No dejarían que los corruptos acabaran con ellos. Eldamar se adelantó y se dispuso a hablar a su ejército. Vosotros, Elimard, mis hermanos, no temáis en estos oscuros lugares, pues los Elimard son conocidos por su gran poder. Nuestra perseverancia nos ha llevado muy lejos. Hicimos grandes hazañas. Hemos reconquistado medio mundo en unos pocos años. Mingier es una sombra de lo que somos nosotros. Él no es nadie. Mingier, el enemigo. Mingier, el traidor. ¿Quién es él para despojarnos a nosotros de nuestro orgullo? Nosotros, Elimard, hijos de la energía, hoy lucharemos. No dejaremos que los traidores nos reduzcan a polvo. La ruina nos ha hecho sufrir mucho, pero ya basta. Los Elimard no sufren y perecen. Los Elimard sufren y se vuelven aún más poderosos. Así que os llamo, hijos de la energía, en este día, para liberar nuestra amada tierra y conseguir la libertad que antaño tuvimos. Recordadlo siempre, pues somos Elimard y los Elimard luchan hasta el final, hasta cualquier final. Este fue el discurso de Eldamar antes de que la batalla de Durramard comenzara y los Elimard ganaron inspiración y con gran bravura y valentía se dirigieron hacia el campo de batalla. Los cuernos de guerra sonaron entre los jinetes de Erdenmar y comenzaron a galopar hacia el enemigo, que los tenía rodeados. Pero los Elimard eran poderosos. Tenían mucho honor corriendo por sus venas y mucha ira y rabia que tenían que hacer pagar por todo el sufrimiento causado por Mingjier. Durante la ruina, hubo familias destrozadas, seres queridos asesinados. Los crímenes cometidos por Mingjier y sus esbirros no serían perdonados. Los Elimard no mostrarían piedad hacia nadie, ni siquiera a sus semejantes corrompidos. Los ejércitos se entrechocaron y comenzó una violencia que recordó a la guerra de los Tres Días. Las sombras se encontraban deambulando por la zona, pero no atacaban. No hacían nada, al menos aparentemente. Sin embargo, algunos de los jinetes caían de sus monturas por el pánico de las alucinaciones, y así los corruptos tenían la oportunidad de matarlos fácilmente. La batalla progresaba bien, hasta que pasó la fatalidad que causó la mayor desesperanza. Eldamar, líder de los fuertes, fue alcanzado por una flecha que se le incrustó en su ojo derecho. Cayó del caballo al suelo dolorido. Martonar vio como su amado caía y toda su vida cayó con él. Sin embargo, Eldamar era fuerte, el honor era poderoso en él, y una sola flecha no lo haría caer al abismo. Con el ojo inutilizado y la flecha aún clavada, volvió montar en su caballo, y aún estando débil, siguió matando enemigos. Los Selimar no podían creer lo que veían. Eldamar, con una flecha clavada en su ojo, seguía peleando valientemente junto a ellos, a pesar de que se lo veía débil. Una segunda flecha alcanzó a Eldamar en el pecho. Martonar, quien se intentaba abrir paso hacia él desde que lo vio caer con la primera flecha, no consiguió aún ponerse a su lado. Vio como esa segunda flecha le acertaba en su lado izquierdo del pecho. Eldamar ahora estaba sentado en el caballo, mirando hacia abajo, con la espada aún en la mano y el ojo sangrando. Trataba de respirar para sobrevivir. Una tercera flecha le alcanzó en el costado derecho, la cual hizo que se retorciera de dolor y, finalmente, cayera del caballo, para no volver a levantarse. La batalla de Duramar transcurrió y acabó en victoria para el ejército de Erdenmar. Los corruptos se replegaron y, aunque los Selimar no pudieron contrarrestar a los sin nombre, habían triunfado. Pero mucho habían perdido, pues cuando la zona estuvo despejada, vieron a los caídos. Eldamar estaba entre ellos, junto a su caballo, también muerto. Martonar se arrodilló ante su cuerpo sin vida y lloró. Un coro de soldados la rodeaba y todos bajaron la cabeza en silencio para lamentar la pérdida de su amado líder. Eldamar luchó valientemente en la batalla de Duramar y, aunque la presencia enemiga continuaría ahí, la victoria era para los Selimar. Y Eldamar jamás sería olvidado. Era el salvador. Eldamar fue enterrado en Erdenmar y allí todos lo recordaron como lo que fue, un gran héroe. Había hecho cuanto pudo por salvar la civilización de los Elimar. Martonar estaba devastada por la pérdida. Jamás olvidaría la promesa que su amado le dijo antes de ir a la batalla. Ya no podría cumplirla. Ya no podrían formar una familia y tener descendencia que les honrara y siguiera sus pasos. Pero las enseñanzas de Eldamar se transmitirían de generación en generación y su nombre sería recordado en los milenios. Los fuertes reclutaron a más miembros que siguieron las enseñanzas que las hazañas de Eldamar dejaron en la memoria de su pueblo. Como dicen los Selimar, si tiene que haber un final, que sea un final que permanezca en las memorias. Eldamar Norrar siempre sería recordado como el más fuerte y poderoso de todos los Selimar. Por sus acciones, no solo los Selimar consiguieron sobrevivir a la ruina y asentarse en Erdenmar, sino que con su perseverancia, el sur de Elriard fue liberado. A lo largo de la historia, sería conocido como el salvador de los Selimar y el superviviente de la ruina. Eldamar Norrar permanecería en las memorias de su pueblo como aquel que logró que no se extinguieran, hasta el fin de los días.